Amado, no la quería, al menos no como me quería a mí Mi marido está muy solicitado con eso de las cirugías estéticas Ya sabes, nunca falta una fea con aspiraciones ¿Cómo te fue en el hospital? Muchos pacientes, ya sabes Te estuve llamando al celular, pero me mandaba directo a un son Cuando el amor nos invade Yo lo adoraba Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo La infidelidad se perdona Tú y yo vamos a ser muy felices juntos El doctor trabaja mucho ¿En qué momento va a tener otra amante? ¿Cómo que otra? Me usa como si fuera ropa que te pones o te quitas Pero jamás se olvida Tiene cara de bruto ¿Pero miras qué hábil es para las viejas? Ay, con tanta pelucita suelta que hay No te imaginas, ¿para qué te cuento? Eres un cobarde, no me puedes dejar en la calle Yo era el amor de su vida Era un medicán de crucero Es una pelucita Mercedes piensa que te estás acostando con Lucha Y si resulta ser cierto, amado Te mata tu mujer y te mato yo ¿Se duele aquí? Sí Ahí sí, doctor ¡Maldito, amado! ¡Maldito! ¿Volviste a ver a Lucha? Lúchala, la, lúchala Menos es pesado, amado ¡Asesinas 3!